Este viernes, demandantes Efzún Ataján y Arda Ataján. Las dos partes han firmado la petición para acordar el divorcio de forma voluntaria. Demandamos un divorcio de forma inmediata. Señora, ¿acepta divorciarse en este momento y en esta corte del señor Arda Ataján? A las 19.40, me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.